Música 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 Para ti yo para ver Música Música Tengo a cantar esta canción Para ti mi amor Tengo a cantar el corazón Cuanto de amor Y me parecieron Para enamorar Y se va confundido De todo Por eso quiero besitos tristes Que láctenme el corazón Que he visto serán mis luces Que digan el dolor Que digan que tú me diste Dejarte un plato ahora Solo me vean y llanos Besitos de corazón Un plato ahora ¡Vale! ¡Vale! ¡Sé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!